El día de hoy te voy a enseñar a preparar un desayuno completísimo. Hace algunos años cambié mi alimentación y pasé de 100 kilos a menos de 80 kilos y ahorita me mantengo bastante estable. Y eso lo hice gracias a empezar a comer muchísimo mejor y uno de los grandes trucos para bajar de peso es desayunar sustanciosamente. Y al día de hoy estoy preparando unos riquísimos burritos que los estoy haciendo con tortilla de harina y también te los voy a mostrar a hacer con lechuga y ya verás que quedan buenísimos. Aparte estoy preparando un jugo para hacer un desayuno completísimo. Ya verás que con este desayuno sí o sí te va a ayudar a mejorar tu alimentación. Bueno, yo voy a continuar haciendo esto. Vámonos a ver la receta. Recuerda dejarme un pulgar arriba si te gustan estos videos. Para esta receta vamos a comenzar cocinando pollo. Aquí tengo una pechuga y la vamos a cocinar de manera tradicional. Y lo voy a cocer simplemente en agua con suficiente sal. Eso pues nos va a tomar unos 20 minutos. Mientras tanto vamos a ir preparando todo lo demás para que este desayuno sea bastante rápido. Aquí viene mi jardín por un betabel. Tengo varios. De hecho, miren, este es el que está más salido y está muy grandote. Lo vamos a sacar y miren qué fácil se desentierra. Una muy buena lavada y ya está listo. Por acá tengo un brócoli, tengo más betabel, tengo un apio. Bueno, esto solo era para presumirles mi huerta. Como vieron ya fui por un betabel y esto es para hacerme un jugo. Ya que como voy a hacer un desayuno completo, pues bueno, lo voy a estar completando con un jugo y así vamos a obtener muchísimos nutrientes. Para este voy a usar mi betabel, un trozo de pepino y jugo de limón. Para hacer mi jugo hay dos opciones. Una es que le quiten la cáscara al pepino y la otra que no. Yo suelo quitarle un poco de la cáscara solamente. Como este betabel lo coseché yo, pues bueno, sé que estas hojitas están bien, están limpias, son orgánicas, así que las voy a aprovechar para mi burrito. Pero si no utilicen alguna otra, como podría ser espinaca, algo así que ustedes compren. Para la parte del betabel, pues sí, lo voy a quitar estas partes gruesas. Este ya lo lavé muy bien y simplemente lo voy a cortar en trozos para ponerlo en mi extractor. Yo lo voy a estar haciendo en un extractor de prensado en frío, pero igual lo pueden hacer en algún extractor convencional o incluso en la licuadora. Para la licuadora lo que haremos es poner nuestro betabel, nuestro pepino, incluso de una vez el jugo de limón, una taza de agua y licuaremos muy bien para después colar. Que esto es lo que hace la función de nuestro prensado en frío. De una vez nos va a sacar el jugo colado, como podemos ver aquí, y prácticamente lo tenemos listo. Vamos a agregar el jugo de limón y tenemos listo nuestro jugo. Este jugo es buenísimo porque tiene muchísimas propiedades. Aquí te voy a dejar una información acerca del betabel, que contiene muchísimas. A mí me gusta mucho. Ya se cocinó el pollo y ya lo tengo aquí deshebrado. En lo que estábamos haciendo eso, pues ya también piqué un trozo de cebolla. Piqué dos jitomates con la pura carnita y aquí tengo queso rallado. Pero también voy a estar haciendo unos frijoles chinos. Aquí tengo mis frijoles, cebolla y un poco de manteca. Ahora, vámonos a guisar los frijoles. Pongo la manteca, cebolla. Y esta cebolla la vamos a dejar bien, bien doradita. Ya está bien doradita la cebolla. Agregamos los frijoles. Y los vamos a machacar. Ahorita te muestro cómo ya nos queda. En algunos estilos de burrito se suele hacer el pollo así deshebrado y se ponen las cosas crudas. Pero a mí me gusta más guisarlo. Entonces le voy a poner ajo picado. Mi cebolla. Y tomate. Ya que tengo bien sufrido esto, voy a agregar mi pollo. Y vamos a guisar todo junto. Aquí pueden agregar alguna hierba de olor. Orégano, estragón, romero. Lo que a ustedes les guste. Y si se les reseca un poco, pues agreguen caldo de la cocción del pollo. Y ahora sí, vamos a dejar guisar todo esto. Bueno, ya tenemos listo nuestro guisado. Y les muestro cómo quedaron los frijoles. Los dejé ligeramente líquidos. Y ahora les voy a enseñar a hacer un aderezo. Este queda muy bien para los burritos. Pero igual lo pueden hacer con otras cosas. Aquí tengo tres cucharadas de cápsule. Vamos a agregar aproximadamente una cucharadita de mostaza. Le voy a poner tres cucharadas de mayonesa. Y dos cucharadas de crema. Y vamos a mezclar todo esto. Quieren que sea picocito. Aquí les quedaría muy bien agregarle chiles de minagre o chiles chipotles. Y pensándolo bien, pues de una vez le voy a agregar el picante. Voy a agregarle caldito de chile chipotle. Y un poco de chile chipotle picado. Ahora sí, este aderezo va a quedar mucho mejor. Bueno, ya tienen las opciones. Por si quieren para niños, pues no le agregan picante. Si quieren para adultos, pues le pondremos el picante. Tenemos quisado listo, frijoles listo, aderezo listo, todo listo. Vamos a preparar nuestros burritos. Y primero les voy a enseñar a hacer unos burritos chiquitos. Voy a poner frijoles. Pondremos pollo. Procuren siempre cargarlos ligeramente hacia atrás. En esta ocasión voy a poner de mis hojas de betabel. Pero si no quieren pongan hojas de lechuga. Realmente no es tan común conseguir estas hojas. Así que aquí sin problema sería la lechuga en vez de esto. Nuestra salsa de aderezo. Queso. Y ahora sí vamos a armar. Primero marcamos por los laterales. Voy a marcar aquí y en esta parte. Para que cuando empujemos podamos cerrar muy bien. Y miren, nos quede un burrito cerrado. Este es un burrito básico. Voy a hacer uno grande ahora. Obviamente si ustedes tienen tortillas grandes para hacer burritos. Pues esto queda mucho más fácil. Si no, pues aquí vamos a hacerlos. Con dos tortillas de harina. Vamos a armar de igual que la anterior. Y como les mencioné. Pues si quieren ponemos lechuga. Salsa de aderezo. Y nuestro queso. Y cerramos de la misma manera. Solamente hicimos primero un empalme aquí. Acomodamos. Marcamos. Y empujamos. Y ahora sí. Metemos muy bien. Y doblamos. Y ahora sí tenemos un burrito tamaño estándar. Bueno, con dos tortillas. Y ahora si ustedes son personas que les gusta cuidar un poco más su salud. Comer. O no comen harinas, tortillas y demás. Pues bueno, haremos esto. Voy a utilizar hojas de lechuga. Utilizo lechuga larga. Y vamos a armar nuestro burro aquí. Voy a poner frijoles, pollo. Si gustan más hojitas, hierbas. Y si no, pues ya tenemos bastante lechuga. Ya no es necesario. Aderezo. Y queso. Como en este caso ya no se va a cocinar. Pues yo normalmente suelo utilizar queso panela. Pero bueno, si ustedes quieren. Háganlo tal cual. Con el mismo queso. Utilizo queso manchego que también es bueno. Y ahora para cerrar. Vamos a hacer esto. Como esta parte es más flexible. Vean, podemos cerrar aquí. Entonces cerramos. Y ahora del otro lado pondremos. No está lechuga, pero cruzando. Y entonces podemos cerrar estos para apretarlos. Lo mejor es poner una servilleta. Ya lo dejamos. Porque esto ya no se va a cocinar. Y miren, así ya lo tenemos. Miren, este ya queda terminado. Muchas veces le suelo cortar la punta. Pero ya nada más es para que vean como nos queda nuestro relleno. Vamos a calentar nuestros burritos. Y tenemos nuestro desayuno listo. Esto solamente hay que dejarlos que queden doraditos. Que se funda el queso. Y están listos. Y así es como nos queda ya nuestro desayuno. Tenemos unos burritos. Les voy a mostrar como quedan estos calientitos. Quedan con su buen relleno. Su queso fundido. Quedan de lujo. Y así es como ahora sí tengo terminado mi desayuno. Yo suelo complementar con aguacate y demás. Me suelo hacer unos 3, 4 burritos de lechuga. Ya saben que yo como bastante. Y con mi jugo ya estoy lleno de nutrientes. Este es un desayuno completísimo. Y si quieren agregar su burrito con tortilla de harina. Miren, así también queda perfecto. Tenemos carbohidratos. Tenemos proteínas, vitaminas, minerales. Tenemos una serie de nutrientes buenísimas. Buenísimas. Ahora sí, ya tenemos nuestro desayuno listo. Pondré aguacatito. Y miren, vámonos a desayunar. Ahora sí, por la parte de todo. Nos vemos a la próxima. Chao.